Bueno, yo no puedo decir nada porque el pueblo votó por ella, el pueblo que tiene que hablar es que si lo está haciendo bien o no lo está haciendo mal. Ellos son los que toman la decisión de llevar a la señora Islana Nismo, pues si yo creo que lo está haciendo bien, está bien, si lo está haciendo mal que ellos, ellos mismos evalúan los años, los tres años que tiene ella en el ayuntamiento de Sosur. ¿Cómo usted ve los caminos vecinales? No es tan pésimo, ayer yo andaba para La Cepina, por aquí por Marevieja, eso sirve para Chivo, para poder caminar los chivos, están pésimos los caminos vecinales. ¿Cómo usted ve las casadas del Bate de Sosur? No, no, al Ete de Sosur, frente a frente a casa marina, eso no se llama casada, ya eso se llaman hoyos, eso está pésimo también. ¿Los charamicos? No, yo casi los charamicos lo puedo decir, porque no entro mucho a los charamicos, entro así de casualidad. Pero, ¿un consejo a las autoridades a los que les duele nuestro pueblo, nuestro municipio? Bueno, es que reclamen su derecho que tiene el ciudadano, que el alcaldes o los regidores hagan algo por el municipio de Sosur. ¿Regular, bueno o malo, la gestión de los tres años? Bueno, para mí es regular, su nombre es Rafaela Sosan, es Cine Construcción.